Muy buenos días. El tema que hoy queremos destacar en el noticiero viene desde la ciudad de Arequipa, que espera vacunar contra el COVID-19 a más de 8.000 docentes de sus áreas urbano y rural. Y efectivamente, tal y como informó la Gerencia de Salud de la región Arequipa, se esperan vacunar a un total de 8.800 docentes de las áreas urbana y rural con primera y segunda dosis contra la vacuna del COVID-19, una jornada de inmunización que se iniciará el próximo lunes 13 de septiembre. La Gerencia Regional de Salud de Arequipa informó además que la vacunación contra el COVID-19 se realizará de acuerdo al padrón proporcionado por el Ministerio de Educación a través de la Gerencia Regional de Educación. Para esta campaña de inmunización, el sector salud ha habilitado dos centros de vacunación, hasta donde deberán acudir los maestros. Los docentes del área urbana y rural deberán acudir a los centros de inoculación del Complejo Rayo Chachani y a la Villa Olímpica de Socavaya en la zona de la urbanización San Martín de Socavaya. Recuerden que los maestros deberán acudir a los vacunatorios portando su DNI en el horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La Gerencia de Arequipa recordó además que el docente para recibir la vacuna debe estar en buen estado de salud. Acudir al vacunatorio portando doble mascarilla y protector facial, mientras que los profesores que recibirán su segunda dosis deberán portar su carnet de vacunación.